Por más de 20 años un grupo de mujeres han ofrecido refrescos y comidas a las personas que visitan el cementerio general. Sin embargo, ahora la administración de este Campo Santo les está exigiendo que se trasladen a una cuadra del lugar. El problema es que aquí nos están desalojando porque dicen que no quieren vendedores aquí. Entonces yo digo, pues que qué daño les hacemos estar vendiendo aquí. Aquí ha sido nuestra fuente de trabajo y no perjudicamos a nadie. ¿Cuántos años tiene de vender aquí? 30 años tengo yo, yo y la señora que vende, las viejitas. Yo necesito porque son 80 años lo que tengo de edad y necesito trabajar para comer. Yo que allí era una muchacha que de aquí también era otro que estaba vendiendo adentro y lo sacaban para jugar. Y yo dije, ¿cuánto voy a vender allá? 10 pesos vendió nada más allá y no se vende nada. Al sitio se presentó el concejal Walter Espinosa, quien buscó hablar con el administrador del cementerio, pero este fue remitido a la estación 2 de la Policía Nacional. Quité al administrador del cementerio general, pues él no se encuentra, dice que tiene su día libre porque trabajan de lunes a domingo, hoy ocupan un día de la semana libre. Sin embargo, pues fui atendida por la segunda persona que queda irresponsable, pero no hubo una respuesta adecuada porque me remitieron a la delegación del distrito 2, pues cosas que lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.